¿Qué es la explotación intensiva de recursos hídricos? Nosotros estamos trabajando con un grupo interdisciplinario en la experimental, junto también a gente de otras universidades, en la temática de explotación intensiva de recursos hídricos y las implicancias que esto tiene para el ambiente, particularmente en regiones áridas. Va a ser como un resumen los principales resultados de los trabajos que estamos efectuando en la provincia de La Rioja. Haciendo énfasis en el área de trabajo de la Cuenca Antinéco-Los Colorados. Y ahí donde vamos a mostrar un poquito son las implicancias que tiene la explotación intensiva del recurso hídrico subterráneo, principalmente por la actividad agropecuaria, que es, digamos, en la provincia de La Rioja, la principal consumidora de este tipo, de este recurso hídrico. La temática hídrica en la provincia de La Rioja no es algo particular y algo que está segmentado, que podemos sectorizar. Podemos hablar en grandes rasgos de tres grandes sectores que tienen implicancias directas sobre la solución, si podremos llamarlo, para la temática de la problemática de La Rioja. El objetivo también de la presentación, más allá de mostrar los trabajos y los resultados que nosotros tenemos, es indagar entre estas conexiones que hay entre agua, entre energía, alimentación e infraestructura, y la necesidad de trabajo coordinado y colaborativo en pos de lograr, digamos, un mejor resultado para los habitantes de la provincia, para el desarrollo provincial, en un marco de sostenibilidad ambiental, ¿no? En una visión de largo plazo y no una visión de corto plazo, que es a donde apunta, digamos, principalmente este Congreso. Una visión ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!